Por mucho tiempo me sentí sola y creí que nadie me amaba Muchos amigos me abandonaron y otros de mí se burlaron Llegué a pensar que hasta Dios se olvidaba de mí, pero no fue así, pero no fue así Porque Él estaba a mi lado, aunque yo no lo podía sentir Era tan fuerte el dolor que me inundaba, que yo solo quería morir por tanto dolor Mis ilusiones y todos mis sueños se iban muriendo Pero sentí su mano de poder que me tomaba, me elevaba Me decía levántate Ya no llores más Levántate Y yo estoy contigo Levántate Yo soy tu Dios Levántate No tienes por qué temer Levántate Levántate Hoy yo te doy mi mano Levántate Yo soy tu Dios Levántate Levantate 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 Gracias.